Música Dame más gasolina Dame más gasolina Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se quiere ver Yo le rinde cuenta y cuenta A mí me gusta la gasolina Dame más gasolina A mí me encanta la gasolina Dame más gasolina A mí me gusta la gasolina Dame más gasolina A mí me encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se quiere ver Yo le rinde cuenta y cuenta A mí me gusta la gasolina Dame más gasolina A mí me encanta la gasolina Dame más gasolina A mí me gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina A mí me encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se quiere ver Yo le rinde cuenta y cuenta A mí me gusta la gasolina Dame más gasolina A mí me encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!